A ver, tu me da más Zeta, 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 Zeta Puta hermanito narcisista, eres Bustin de verdad hermanito Qué hermanita, te voy a hacer el Dota Dalo de vito, gracias hermanito Si pierdes este Dota hermanito, mi abuelita va a comer fiel Ay, creo que el Airborne también es Bustin Ay, por qué sacas D.O.F.L.A.N.E., hermanito No sacas este Rubik hermanito, ¿qué tal es loco hermanito? Es Bustieste el Barbe Puta, mire este hijo de perra sci. T. P. Dale hermanito, voy a confianme El Dark Warden también es vos también tiene Gang Meryl T Brisbane el tanto ¡Suscríbete! ¡Qué asco! ¡Salté hasta el culo! ¡Suscríbete! 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 Buenisimo hermano, buenisimo, buenisimo Voy a ser warden, esta puta... Hagan de smoke o algo, un pachacalo Me tienen miedo, son Que para una parada, tengo 30 besitos, gracias Listo, perdón, perdón, perdón? Tiene la parada arquitectura y lagarto a los 30 besitos El Baradar Kinga va a dar 30 besitos, gracias ¡Pues sí! ¿Estás cronada, callamos, a verlo? No, 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 somos dos. En verdad cancelar la cron, no. De la banda cancelar, solo BKB. Ya falta un poquito para BKB gente, 400 de oro. Pero esperen, hermano, si estoy diciendo que no puedo mechar si no tengo mi beta a ver, hermano. Ahora sí peleemos, peleemos todo lo que tú quieras ahora, hermano. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dark! ¡Time flow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No tengo beca! ¡Avanza Cawicho! ¡Avanza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! se me ataca yo no vi el Shaker yo no vi el Shaker estaba a favor se me ataca se me ataca ch equal y 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 ¡Vamos! 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 ¡Se acabó el sueño americano! ¡Un desafío no ha sido brutal! ¡Puta de su madre mierda! ¡No! 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 ¡Dame visión! ¡Dame visión y lo reviento! ¡Dame visión! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!